Buenas, buenas, soy Luis y yo, queriendo un gameplay de Assassin's Creed Freedom Cry y en el día de hoy continuamos con la historia de Assassin's Creed Black Flag en un pequeño DLC que va a remontarse a la vida de Ade, de Adele, nuestro capitán de tropas si no me equivoco, lo que venía siendo el barco de Edgar, Edward Kenway, loco como estamos así que vamos a empezar una nueva partida y a ver que tal la historia de Ade que justamente al final de Assassin's Creed 4 comenté estaría excelente un título con este personaje de protagonista así que vamos a ver, Freedom Cry, empezar una nueva partida vamos a darle nuestro nombre, por supuesto, perfectísimo Crazy Joker, tal cual, y con esto en principio ya estamos vamos a ver que tal breve cinemática, imagino al principio o no pequeña pantalla de carga está en un disco de estado sólido, así que en teoría deberían ser pantallas rápidas imagino que gráficamente se verá exactamente igual al Assassin's Creed 4 empezamos, ojo, en el Jackdaw o no entramos como capitán de navío, excelente que buen diseño que tiene, eh y ya estamos era un asesino, ya les dije ok, hay que utilizar los barcos el paquete en sí no me interesa tanto como su destina también eliminemos a este almirante recadero para desenmascarar la amenaza templaria queda claro el objetivo, ¿no? ok, tenemos todas las armas del 4 uy, será que lo tenemos mejorado al máximo vamos a sujetarnos y a ver si llegamos a hundirlo vamos con cuidado ahí, vamos a chocar perfecto perfecto, y empezamos a disparar que manera de empezar el episodio, eh estuve viendo igualmente y el audio pero sí que se escucha un pelín más bajito así que estuve buscando opciones ya veré si aplicamos alguna no es muy seguro tenemos uno menos ahí perfecto ay, nos queda otro más nos agarramos ok, de momento muy tranquilito el inicio cuidado con las cajas estas vamos ahí y ojo con los morteros que nos pueden destruir vamos ahí giramos rápidamente para evitar daño ahora en principio sí que estamos ahí un disparo rápido para hundirlo y nos queda el barco templario será que nos quedamos con el Yagdo al final vamos ahí perfecto habría estado bien una interacción de Adewale con Bonor se imaginan aunque no están en líneas muy pasadas o capaz que es Aquiles Adelaue nunca se sabe nos agarramos que perdemos mucha vida y está para hundir este barco perfecto vamos a abordarlo y empezamos metiendo gente a nuestra flota a ver vamos qué manera de empezar directamente con acción nada de introducción ni nada tan por sentado que jugamos el Assassin's Creed Black Flag y está muy bien porque en teoría es un spin-off que va justamente después de la historia principal ahora sí vamos acá y vamos a disparar tranquilamente como quien dice a ver hay varios capitanes igualmente voy a tratar de bajarlos ahora que puedo que está más fácil pero lo menos que no les doy nada toca bajarnos y liquidarlos vamos directamente me gustaría de verdad que el sonido fuese un poquito más alto en los Assassin's Creed pero suele ser bastante bajito están exactamente igual que en el juego anterior pero lo escucho bastante bajini voy a bajarme al final un Volume Bluster para ciertos juegos porque de verdad que se escuchan muy bajitos vamos ya a luchar uy estamos en Portugal no tenemos armas cuidado ahí lo lanzamos y solo podemos utilizar por supuesto nuestras hojas ocultas vamos ahí que lástima no tener las espadas ya estaba muy acostumbrado vamos imagino que es porque utilizamos los métodos de los asesinos vamos ahí otro más perfecto y nos falta el capitán enemigo y el oficial vamos a ver le lanzamos la cuerda al capitán y con esto ya lo ejecutamos uff podríamos haberlo acabado ahí mismo vamos a ver le tiramos por supuesto y ahora si ejecutado y esto lo podemos haber evitado vamos por el otro uff vamos uff de verdad el atuendo de adeguale no me sale en el completo está excelente a este le voy a desbaratar la defensa y lo vamos a ejecutar ahora mismo a ver si mi guin uff mi compañero me permite vamos ok que tenemos acá nuevo navío o interactuamos y nos metemos abajo del barco uy 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 preparados para que para esto vamos vamos y vamos escudo humano no me va a atacar lo siento mucho pero no vamos usted viene conmigo lo lamento he ejecutado y nos hacemos con el paquete a ver interactuamos y volvemos al barco ay no me dejó ver que hay en el paquete usamos buena forma de empezar buena forma de empezar tiene el sello templario que asuntos tienen allí los templarios capitán más barcos franceses a popa demasiados entraremos en la tormenta acabaremos hechos pedazos sería todavía peor que los templarios hicieran con esto si capitán es que el diseño de ade es excelente miren la armadura el diseño puro orgullo africano ahí eh por favor vamos a toda vela a toda vela vienen por nosotros eh ojo que nos recuperamos la vida eh hay que huir no quiero luchar con ellos hay que huir vamos ahí que no nos sigan que no nos sigan cuidado con el tornado eh cuidado con el tornado y las olas no 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 esto va a ser desastroso hay que alejarnos de esto y agarrar las olas en plano recto dan muy por sentado que jugamos el assassin street 4 eh vamos bien ya aguantamos como campeones uy los efectos se escuchan épicos eh vamos hay muchos tornados aún nos están siguiendo unos cuantos barcos voy a tirar más barriles por las dudas y vamos menuda forma de empezar hermano ok nos alejamos del tornado vamos 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 uff que forma de empezar de verdad hoy otra ola no 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 nos va nos va a destrozar no 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 nos destroza bien no recibimos tanto daño como podría haber sido perdimos mucha despoblación igualmente igual ya casi estamos en el punto de fuga excelente no 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 Que tormentón eh En que tormentón Nos metimos Hoy Había un montón de Objetivos secundarios que claramente no Que armadura Miren por favor El atuendo de Ade Hermano que estilazo Me encanta eh Muy similar a la túnica de Capitán Que usábamos con Edward Ubisoft presenta Que intro A luchar contra la esclavitud chicos Es lo mejor Que podemos hacer ahora mismo A luchar contra la esclavitud Asasins Creed Freedom Cry Grito de libertad Uuuhu 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 Agüe Saltrui No Esto te costara una oreja Matón Vamos Ade Uy vamos a usar machetes Vamos a usar machetes Uuhu Que armote eh Que armote Vamos Un machetazo en todo el cuello Vamos 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 Ok ahí tenemos al fugado Ok hay que colgarlo He entendido Más que entendido Vamos Adiós Ejecutado Gracias a dios Perdón Solo puedo darte las gracias Y no hace falta más De niño escapé a ese destino Y por qué arriesgarte de nuevo Alguien con principio sabe que hay más riesgo en no hacer nada Busco a Bastian Yosef ¿La conoces? No no Claro que no Pero cualquier caballero te llevará hasta ella Es tarde para este Busca otro en la ciudad Ahora te doy yo las gracias ¿Tienes donde refugiarte? Mi familia espera en las montañas De mon gem mon Que dios te acompañe Buen inicio eh Es que de por si el Assassin's Creed 4 está muy bien hecho Y esto que es una expansión Le tengo mucha fe Oh Buscan esclavos Uy 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 Ya me metí en problemas Ok vamos por partes Me voy a ocultar Y vamos a Liberarnos acá Cuidado con esto Cuidado con esto Mátense entre ustedes A ver si puedo salvar a estos Caballeros Mátense Mátense Estamos en Francia ¿no? O en las Guyanas Una de dos Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta Que es el Caribe Centroamérica Ok tenemos Son muchos enemigos eh Vamos ahí Y este también Es que apenas me quedan No me quiero poner a luchar Apenas empezamos eh Ok no hay más guardias A los que queden los puedo liquidar desde acá directamente Ok este ejecutado Perfecto Perfecto y ayudamos a nuestros colegas Liberamos Y a estos de acá también Merecéis una oportunidad Vayan vayan compadres Harían lo mismo si pudieran Guau Harían lo mismo si pudieran No se yo Pero Ade Definitivamente Es el personaje que más me gustó Junto a Edward Por supuesto De Assassin's Creed 4 Y Ade Porque tiene unos principios Inquebrantables Fue El faro de Fue faro de Edward Uy a ver Hay varias misiones de estas eh A dormir Nadie me ve No Perfecto Vamos ahí Saqueamos Ah no iba a ser tan fácil Verdad Hola Adiós Y machetazo Uy la ejecución es buenísima La ejecución es buenísima Vieron como le cortamos el cuello Vamos Y acá que tenemos Salimos Y el cofre está arriba Verdad Uy es que hay tantas cosas Que para ver Yo me estoy perdiendo acá Que es un poco Pueblo Por decirlo así Pero tenemos de todo Cofres Cosas que voy a poner a buscar Cofres que no interactúan Como buenas a Assassin's Creed Ahí está Hijo de su madre Perfecto Vamos a la iglesia Sincronizamos la primera atalaya Del título Y a ver Que es lo que llegamos a hacer En no sé dónde estamos Hay que localizar A un caballero Por acá no hay pinta Momento Vamos Primero y principal A sincronizar acá Para saber por dónde Nos estamos metiendo Ojo que Escucho un cofre Tal cual Vamos Y ahora sí Primera atalaya Del título Estamos en Puerto Príncipe Otra vez Ok Me sonaba de algún lado La ciudad ¿Será exactamente la misma? No creo La torre Ya les digo que es muy parecida De hecho es bastante Capaz que es el mismo mapa Directamente Capaz que lo hicieron Para ahorrar espacio Cuando fue un DLC Porque ahora es un juego independiente Hasta donde tengo entendido Un spin-off A ver Hay que ir hasta arriba del todo ¿No? Sí Parece que sí Vamos Y primera atalaya Sincronizada Uy Cambiaron la banda sonora también Qué loco Ade como asesino Va a estar espectacular el juego chicos Denle una oportunidad Yo le tengo mucha fe a Ade Vamos ahí Y ahora sí A buscar al dichoso caballero Que nos pueda ayudar A ver Vista de águila Que por supuesto Está en los genes de Ade No creo que la vista de águila Puede ser entrenada Como tal ¿No? Hasta donde entiendo Es todo genético Por acá no hay nadie Por acá no hay absolutamente nadie Acá hay cofres A ver A lo mejor si buscamos por debajo Encontramos algo Vamos Y vamos A ver ¿Qué es un caballero? ¿A qué se refieren? Hay que ir buscando Por estas zonas Voy a ir caminando rápido Nomás Lo aclaro Para que no les dé Un pico de estrés Pero no parece Que haya mucho Estamos en la zona De búsqueda Y no encuentro a nadie Y por acá En el fuerte Por lo menos No veo a nadie Y de hecho Se sale Del punto de búsqueda Vamos a ver Y es que En el medio Tampoco hay gente Un caballero Ok No No sé A qué se refieren Con un caballero Porque no encuentro A nadie Por acá Vamos a probar Una vez más arriba Si no Haré un corte Hasta encontrarlo Ahí lo vi Hijo de su madre Más oculto No podía estar Vamos A ver Hay que evitar Llamar la atención Por acá mismo Lo vi Ahí está Las mujeres De Madame Joseph Son las mejores Fuera de París Ajá Caballero Ahora mismo Voy hacia allí Para darle Un regalo Que disfrutes Señor Y no teme No encontrará Un rival En mí Mi corazón Es demasiado débil Ok Misión de seguir Para empezar Es lo único Que me la bajo Un montón Las misiones De seguir Son horribles Uy Ojo que hay Esclavistas ahí Me debo esconder No Por ahí No Por ahí No Por ahí No Me vieron Aún sigo Medio resfriado Lo aclaro Por si me notan Con la voz rasposa Más gangoso Ok Hay que luchar Vamos ahí Perfecto Vamos Lo enfoco Al caballero Antes de que se me pase Vamos ahí Rompemos defensa Ejecutamos Y nos quedó No más Hijo de su madre Se me va Se me va Se me va Se me va Vamos Vamos Oye no Es que soy muy malo Es que soy muy malo No me voy A distraer Con objetivos Secundarios Es que Quiero liberar A todos los que vea De verdad ¿Por qué? Porque sí ¿Cuál es el problema? Vamos Ahí tenemos Otro más Ah Este lo está vendiendo Encima Lo voy a marcar Para que no se me pierda Y a estos Voy a hacer Que lo maten Ok Estamos Los puedo liberar Vamos Vamos Oye Se me va otra vez Nada Ok Lo conseguimos Salvaos Y nos vamos Ok Veintipico Metrinis Ok Ojito Con estos Que están ahí atrás Liberamos No me va a dejar No 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 Ah Otra vez Ok Queda más que claro No puedo distraerme Con objetivos secundarios Pido mil disculpas Vamos a ir directamente Al punto de misión principal Voy a ignorar El resto de actividades secundarias Que a lo mejor Resulta que hay varias Pero No No podemos permitirnos Hacer justamente Lo que estoy haciendo Lo toca Seguirlo Y ya está Mordernos un poco Los dientes Como quien dice Esperamos Pacientemente Y de hecho Estoy a nada Hacer un corte Para seguirlo Sin meterme En problemas Voy a intentar Adelantarme Ya que estamos Vamos por acá Y a lo mejor Con algo de suerte Logro que estos Se distraigan Nadie me ve Nadie me ve Dije Nadie me ve Nada Es que no puedo ayudarlos Una lástima Me encantaría Pero Tenemos objetivos principales De verdad Un solo dardito Y un poco de tiempo Loco Vamos Ok Y yo diría Que este es el burdel Tiene las rejas Tiene la decoración Habitual Esperamos Ah no Este es el burdel Tiene toda la pinta Vamos Nos mantenemos En los arbustos En el silencio En la paz Ok Por acá En teoría No me ve Aquí entramos Facilito Vamos A ver Con que nos topamos Uy A ver Uff Hay que Luchar A ver Que cuentan Esperamos A que nos deje De prestar atención ¿Crees que soy Una traidora? Los esclavos Van a estar a salvo Me ciego Si estuvieran a salvo En la plantación ¿Acaso se rebelarían? La naturaleza La violencia Es su única motivación Como la tuya Es el dinero Si quieres proteger A tus amigos A los africanos Pasa el mensaje Que se estén quietos Si Pero no me dejan Los NPC de los huevos Pero los capitales Tienen derecho A impartir disciplina Como crean conveniente Eso no será necesario Entregaré el mensaje El precio será alto Ambos ganaremos ¿Requiere usted Algún otro servicio? Govanna ¿Un viejo como yo? Creo que Guzán Ya me ha agotado Bastante Pues ya conoce La salida Ok Espionaje realizado Bastien está en peligro Hay que salir de acá Podemos hablar con ella Hablar A ver Madame Joseph Esperaba un paquete ¿Sí? Soy la mensajera Soy la mensajera Pero antes de juzgarme Recuerda Que el oro templario También Compra la libertad De hombres como tú Conozco esta marca No sabes nada Tienes la marca De un esclavo La elocuencia De un erudito Manos De marinero Y la capucha De un asesino Y pocas armas Creo que naufragaste En la tormenta ¿Qué necesitas? ¿Un barco? ¿Cobijo? Puedo ofrecerte Todo eso A cambio Del paquete No necesito nada Que no pueda ganar Yo mismo Pero demuestra La verdad De tus palabras Y puede que Lleguemos A un acuerdo ¿Quieres jugar? Muy bien Me harás un favor Augusta Diffaut Es un hombre Muy muy discreto Encuentra su contacto En la plantación Y dale este mensaje Del goberner Augusta te dará Las pruebas Que necesites Repite Esta contraseña Pas mal Un barítono Convincente Ahora mejor vete Antes de que mis admiradores Sospechen Buena Introducción Continuamos Buena introducción Buena introducción Mucho misterio Ojalá que sea Un mejor spin-off Que Liberation Eso también Le tengo mucha fe A Ade Vamos A Belin Todo lo que quieran Me pareció Que tenía bastante carisma Pero el juego No terminó de exprimirlo Ahora le tengo Una fe terrible Al Liberation Que si fue Una expansión Como tal No fue un Uy Se me escapa Se me escapa El fugado A ver si le puedo ayudar Va a ser que no ¿Verdad? Vamos corriendo No Le pegaron un tiro Diría que si ¿No? No puedo ir más rápido Vamos 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 A estos dos los líquidos Porque es gratis Adios Vamos No No llegué Joder Tu madre Lo siento hermano Ok Área restringida Mata a los capataces Plantaciones Ok Son un buen método Esto ya lo conocemos Se quedará despierta Hasta con Ok Permanece oculto Para evitar bajas Evitar bajas Pero Yo quiero ir matando A gente a lo loco A ver A ver Hay campanas Ok Acá tenemos un par Ojo que acá veo Que hay alguien viendo Pero no llego a distinguirlo La vista de águila Tampoco es que me permita Hacer mucho Ok Tenemos a este Que hay que bajarlo Si o si Vamos Esperamos Puedo tratar de dormirlos En lugar de matarlos Vamos Que dice mata No ejecutan Y Tres cuartos Hola Perfecto Liquidamos acá Campana afuera Puedo acercarme Perfecto Tenemos a uno ahí A este que cantarle Queda claro A dormir Perfecto Bonjour El sabio El sabio El sabio Es que a estos hay que ejecutarlos Quiero o no Porque Que venga Que venga Evitar bajas What the fuck Me están pidiendo ahorita que los mate A 20 por lo menos Y esa torre Tiene que ser vinculada De hecho la voy a marcar Ahora que estamos acá El mapa El mapa está rediseñado Venga No viene Ok A dormir Este de acá también A la mínima que pueda A ver No Quiero que gire No me va a dejar ¿Verdad? Vamos con cuidado A este le liquidamos Hasta luego Esto Y a estos dos También Los quiero bajar Venida por mi No vienen Que se maten Uy Pero si fallo No voy a poder Voy a dormir Vamos Y este también Adiós Los liquido a los dos Ojalá que el otro No me vea Uno Dos Nos vamos arriba Y ya con esto Tenemos la atalaya Sincronizada Uy Aunque justamente Por este lado Va a estar difícil Subir ¿No? Por acá no podemos Normal El bugazo Loco No Y me tiro Los bugs A veces No tienen mucha Explicación Que digamos ¿No? Por acá Perfecto Subimos Por ahí no se puede Pero por acá Si No No me No entiendo No voy a buscar La explicación Tampoco Vamos Vinculamos Atalaya Y de paso También tenemos vista La siguiente Campana Vamos Y Sincronizamos Tenemos nuevo punto El mapa Está totalmente Reenseñado Por lo menos Isla Príncipe Se nota Se nota Bastante Ok Esos dos De ahí Me van a dar Problemas Pero este de acá Va rip Ejecutamos A dormir Y a estos dos Voy a tener que Darles con la Con la hoja Nomás Aunque nos Estamos alejando Del punto Principal Estoy enfocando Demasiado En la actividad Secundaria A ver Que venga Investigar Que venga Investigar Venga caballero Venga Venga Acá Si fue acá Venga 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 Te juro Que no le va a pasar Nada Por ver una pila De no A no ser Que haya Un pirata En esta zona Verdad A ver Estos dos Los voy a ejecutar Hola caballeros No 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 Adiós Fue porque no fui Con las hojas No Y yo de pacifista Y yo de pacifista Loco Vamos Nos quedan todavía Un par más Vamos Y con estos dos En teoría Debería ser Sencillo Ejecutarlos Hola caballeros Como están Yo les juro Que quería ir De pacifista Pero El juego No me lo permite Que quieren que haga Vamos Es que el tono De ADE Es un poco Pacifista También Eso cabe aclararlo Vamos A estos dos Con la ejecución Aérea Sencillito Para toda la familia Uy no No Me va a ver aquel Tengo que esperar A que se dé la vuelta Y aquel También me podría ver Se dé la vuelta Que se dé la vuelta Encima hay un cofre Muy jugoso abajo Hijo de su abuela No se va No se va a dar la vuelta Estoy a nada de dormirlo Eh Que vaya a dormir Lo siento caballero Ejecutamos a los dos Perfecto A este otro bobo También Oh Y ya que estamos Cofre Venga pa mi Adios Y este que está dormidito Vamos Lo ejecutamos También Hasta luego Y ya casi llegamos A ver Se da la vuelta Gracias Esto lo ejecutamos Ahí Y a este otro Que está justo Dado vuelta Para conveniencia Del guion Y quedado Y me quedan dos Nada más Ah Me faltan dos Me faltan dos Y dejamos a los esclavos vivos Ok Momento Sé que estoy alargando Mucho la misión Pero Quiero liberar a todos O sea El chiste del título este Es liberar a nuestros hermanos Así que es lo que quiero hacer Por supuesto A ver Si puedo Infiltrarme acá Seguir por supuesto Un poco con el sigilo en mano ¿Verdad? Lo quiero ejecutar Vamos Nadie me ve Nos quedan todavía un par más Puedo dormir a uno solo A ver si Si se alerta No sabe que sucede A dormir A dormir Perfecto Los esclavos No sé cómo liberarlos Exactamente Oh Breve cinemática Corré de buscado un buen escondite Nice Eh Salir ¿No? Salimos Y podemos continuar Ahora sí Con la misión principal Ya tengo paz mental Vamos Son ciento y pico metrinis Pero en un segundo Los hacemos Plantación Abandonada No importa Cadenas rotas Loco Oye Ojito que hay Otro cofre acá Venga pa casa Que hay que ir haciéndonos Una fortuna Muy de a poco Porque me imagino Que habrá que mejorar 30 mil cosas Como en cada Assassin's Creed Después se quejan De que los RPG Esto Los RPG Aquello Todos los Assassin's Creed Tienen elementos RPG Les gusta o no Vamos Aunque bueno Los niveles como tal No los ponen Pero están muy implícitos Que quede claro Porque yo recibo mucho Hate Por parte de las sagas Odyssey Valhalla Origins Pero loco Todo tiene elementos RPG Farmeo Juntar dinerito Nivel Osea Vamos por partes Loco Lo que si entiendo Es la duración Que se quejen de la duración Que duran como 200 horas De hecho estaba pensando Los últimos títulos Los voy a tomar más Como si fueran un juego en línea Para que se entienda Por el formato de episodio Ni momento Momento salvador ¿Verdad? Ok Aéreo desde 10 metros Perfecto Un capataz al agua Eso es easy Vamos A ver si logro tirar A este bobo Por ejemplo Uop Nado sigiloso Este de acá Por ejemplo A ver si llego a tirarlo Estaría muy bien No No te vayas No te vayas No me dejas subir Por acá ¿No? Ah Va a ser que no Ah Que lástima A ver si a este Lo puedo tirar Sí Que salerte ahí No demasiado No lo puedo tirar Desde acá ¿No? Vamos a Tirarlo Hola caballero No me marcan Los blancos Como tal Son todos Literalmente Los blancos blancos Hay que asesinarlos Hola No viste nada Voy a ejecutar Eh Oh Está Muy Dos Me vieron A este Quiero tirarlo Hola caballero Lo voy a ejecutar Apenas pueda Adiós Tendría que haberlos tirado Al agua Estoy consciente Pero no Pero no me inmuto Ok Acá tenemos Dos más Hola No los puedo liberar Como tal ¿No? A ver A este lo quiero tirar A ver Hay que esperar justo Lanzamos ¿Y cuenta esto? Nada No cuenta ¿A qué se refieren Con tirar al agua? Voy a probar Una vez más Nah No cuenta Si o si Hay que Ejecutarlos Para que caigan Al agua ¿Verdad? Ahora estamos Adiós Ok Hay que tirarlos Al agua Tenía que haberlo Hecho antes Entonces ¿Verdad? Está igual El 100% De este Vendrá Eventualmente Adiós Otro menos Muchos hermanos Caídos Vamos corriendo A estos Los voy a liquidar Hola caballeros Váyanse a dormir No molesten más Ok A ese Si que Podría intentar Tirarlo al agua Vamos a ocultarnos Nada Es que está Muy Muy metido No tengo Dardos Si le tiro el dardo No va a funcionar De nada Imagino A ver Ejecutamos a este Y me voy a Ocultar A ver No Ah No era la idea Voy a subir Me sigue viendo ¿Verdad? Yo digo que sí No Voy a esperar Voy a ocultarme Me sigue viendo Ah Hijo de su abuela Va a terminar Matándome Va a bajar No quiero esperar A curarme Ya que estoy Ok Voy a esperar No Ahí viene a buscarme Si viene a buscarme No Quiero ejecutarle Sacar el 100% Vamos Ahora que me está buscando Podría intentar bajarlo A ver si vuelve a su ubicación original Va a ser que no ¿Verdad? A lo mejor sí Me voy a esperar acá Hoy episodio un poco lento Pero es para aquellos que disfruten realmente De la saga Assassins Es para los verdaderos OG Como quien dice Esperamos A marcarlo Me queda ese caballero nada más No Se va a poner a patrullar O Va a subir Y lo puedo bajar Con sacar el 100% ¿Eh? ¿Qué me dice? Si va a subir Va a subir Va a subir Perfecto Me voy a quedar acá Y a ver de qué lado lo ejecutamos Estaba acá justamente ¿No? Le damos Y asesinamos Adiós Al agua Por favor que cuente Si contó Nice Cien por cien Vamos Ok Liberamos a los compañeros acá Austin Default Vamos Aquí estamos Hola caballero ¿Qué tal? Ok A correr Antes de que traiga más enemigos Ok ¿Cómo los detenemos antes de que escapen? Uy Esto me recuerda a una misión de Revelations Muchísimo ¿Se acuerdan que tuvimos que perseguir un barco? Uuuu Tenemos nuevas Nuevas Cuerdas Ay No tengo manera de dispararle Ni de atacarle Ni de nada ¿Cuándo voy a detener pistolas? Adé Dame pistolas Porfa Sé que no te gustan Que no te encantan Vamos Hay que correr Hay que correr Hay que correr No puedo tirarles nada ¿Eh? Solamente puedo saltarles Imagino Perfecto Perfecto Uff Salvado por el remo Que buen recuerdo Y 100% de la misión Somos unos cracks Vamos Pequeña pantalla de carga Listo Augusta Diffo Blondie Sanfet Bon dieu Sanfet El gobernador francés Tiene dos caras Bastien Uy ¿Por qué bajaron los FPS ahí? Pero la independencia De los Magun Tardará Ahora más Venía andando bien el juego ¿Qué pasó con los FPS? Un guerrero como tú Sería útil a nuestra causa Con el debido respeto Sirvo a una hermandad diferente Mi honor me obliga A volver en cuanto me sea posible Pero solo los Aigua Saben cuándo será eso Mientras Tengo refugio Y armas que compartir Quizá nuestras metas Coincidan por ahora ¿Qué quieres? Reclutas Esclavos liberados Guerreros Que se unan a mí Cuidadores Para la comunidad Por la que luchamos Creo que puedo Echaros una mano Por ahora Pichipashish Te recompensaré Por lo que puedas Ofrecernos Manos a la obra Hay mucho que hacer Tenemos escopeta No pistolas Imagino que la misión Será una secundaria ¿No? Te da toda la pinta Libera esclavos Si Es lo que les decía Tenemos 55 liberados No es poco Ok Salimos Y vamos Acá tenemos El puesto De la resistencia Munición De trabuco Compramos Uy Tenemos de todo Confirmamos Para de plomo Pequeña De hecho Y volvemos Uy Uy Será que vuelve a estar Lleno El lugar Que ya liberamos Tiene pinta ¿No? Vamos Es que en serio La ambientación El rendimiento Una vez aplicado El fix Que les comenté En los primeros episodios Anda Fenomenal Fenomenal Y capaz que este error Es el que estaba En todos los Assassin's Creed Que mandaban lento Pero porque si Porque eran viejos Ok Trabuco Es un arma de fuego Que causa varios daños Tal 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 Mata al instante Ok Tenemos todo listo Todo aprendido Cada uno con sus propias Características Igual que las pistolas Imagino que Al darle a varios blancos Uy Los baja a todos Tiene mucho daño Por perdigón Por esparción No se como se dice Ok Cimarrones Reclutados Es un poco Misión secundaria Imagino ¿Verdad? Ok Tenemos que buscar Imagino A más esclavos Así que voy a hacer Un pequeño corte Voy a ir buscando Por supuesto Los coleccionables Y ahora nos vemos Después de estar Un buen rato Completando objetivos Secundarios Y prácticamente Dejar limpio El mapa Por fin Podemos continuar Con lo que viene siendo La historia principal Y es la última misión Y es la última misión Que haremos en el episodio De hoy Ya que estamos Justamente En el límite De duración del mismo Así que interactuamos Y a ver Que es lo que se cuece Pequeña pantalla de carga No se porque Tarda tanto Es poco Pero está en un disco Sólido Debería ser instantáneo No se Me imagino Cada día Llegan más esclavos Es un negocio Lucrativo Pensaba que los hombres De ciencia Verían el coste Pero el beneficio Les hace ignorantes Con un buen barco Interceptarías Las naves de esclavos Antes de que llegasen O puedes marcharte Ya has hecho Más de lo que debías Por los maguuns De Santo Domingo No soy ningún amo No puedo elegir por ti Este bergantín Podría servirte Si te libras De su tripulación Bastién Ha ofrecido A sus chicas Como distracción O puedes incendiar Esa torre Para distraernos Todas buenas opciones ¿Qué es esto? Busca pies Algunos de tus reclutas Los encontraron Tú les darás Buen uso Excelente Cuando me hagas Una señal Enviaré a mis hombres A tu posición En pocas palabras Acá termina el tutorial Bueno tutorial No es tutorial Es una introducción De ADE Ok Busca pies Atraerán a todos los guardias Ok Podemos crear distracciones Entendido Esto ya lo conocemos Arrojamos Y se prenderá No es que llueva Parece que si ¿No? Los puedo ejecutar A ambos Imagino Tal cual Vamos Y creamos Una distracción Vamos a hacer volar Esto por los aires Ya mismo lo digo Cuidado que por acá Podrían verme Estos guardias Vamos a pegarle Un tiro ¿Será que llega? Y llega Ok La distracción Debería haber sido Un busca pies ¿No? Ah Ese ser idiota Ok Vamos Ah Por acá no podemos Es que de verdad Soy medio bobo Cuando quiero Era con el busca pies Que había que crear La distracción Es que cuando quiero Vamos Un barril Debajo de la torre Es que para qué O sea Ya estoy luchando Contra todo el mundo Y no tenemos Mucha mejora de salud Que digamos Hola Vamos Ejecuto Escudo humano Perfecto Y a este Lo podríamos haber ejecutado Vamos Otro menos Vamos 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 Escudo humano Escudo humano Escudo humano Otro menos Perfecto A este le rompemos defensa A este también Escudo humano Perfecto Y a este también Listo Y ahora a este de acá No lo voy a dormir No me voy a arriesgar Adiós Y quemamos torre Vamos 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 Dije vamos Recogemos Y falta Nada Nada y menos A esto Lo voy a quemar Por los aires Va a volar En 20.000 Pedazos Soltamos Y Encendemos ¿No? Ok 8 segundos Vamos corriendo Voy 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 A ver Si yo voy a A esconderme Van todos Los guardias Ahí Imagino ¿Verdad? Ok Hay que llegar Al mástil Aplicando Un poco De sigilo Al parecer Ah Lástima Como quedan Guardias Vamos No tengo Idea De cuales Son Los objetivos Secundarios No me Los mostraron Opa No me Viste Ah Si me Vio Adiós No No va a ser Tan fácil Voy a correr Adiós Adiós No puedo usar Esto Si podemos Bien Vamos Hasta luego Vamos a subir Dije Vamos Pero ¿Por qué No? Vamos Por acá Ha de ser Por ese motivo ¿No? Vamos 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 Hay que subir Más Hay que subir Más Me dan Igualmente Tengo muy Poca vida Vamos Anónimo Para continuar Estoy Rip Estoy Rip A ver Si lo puedo Dormir A este Perfecto Y ahora Voy a esperar A que se me pase La búsqueda Que no creo Que suceda ¿Eh? ¿Será que sucede? Si no voy a bajar Y voy a matar A todo el mundo ¿Eh? Estamos Que buena banda sonora Hermano Tenemos flota Muy buena introducción A las nuevas mecánicas A todo Bah Tenemos tantas formas De hacer la misión Ok Pantalla de carga Apenas tengamos oportunidad Dejamos el episodio Por el día de hoy Tal cual La verdad Me encantó Todo lo que es Mecánicas nuevas La nueva moneda Que entre comillas Para conseguir mejoras Son los esclavos Así que es medio raro Verlo de esta forma Pero en fin Espero que les haya gustado Like Suscribirse De esas cosas Y nos vemos Con próximos episodios De Assassin's Creed Freedom Cry Chau chau